¡Hola! Mi nombre es Rosy y te doy la bienvenida a mi canal de Pequeinado. ¿Qué es lo que se acerca ya que viene dentro de poquito, los meses, sobre todo el mes de mayo, las primeras comuniones, verdad? Pues se me ha ocurrido enseñarte dos peinados, uno para peino de meña melena y otro con un recogido, por si tú quieres atreverte a peinar a tu hija para ese día y que vaya muy bonita y muy linda. Si te gusta el vídeo que tienes que hacer, dale a like y suscríbete a mi canal si eres nueva y quieres seguir viendo más vídeos como este y no te olvides darle a la campanita de notificaciones para que así cada jueves te hago un clink y veas el vídeo de esa semana porque yo publico los juegos. También me puedes seguir en Instagram, en Facebook y en mi página pequeinados.com. Ahora coloco todas las cositas, me traigo a mi niña para acá y nos vemos en un segundito. Qué peinados lindos, preciosos y bonitos de comunión vamos a hacer hoy. Pues voy a hacer uno así con el pelo sueltito, no sé si tiene ahora marcado un poquito porque esta mañana fue al colegio y sé que hay unas trenzas en la parte de adelante, pero para hacer el peinado no pasa nada, así se lo explico bien. Bueno, como estaba diciendo, pelo suelto y luego un recogido sencillito también. En la parte de arriba yo he hecho una línea hacia la parte izquierda y voy a comenzar a trabajar con prensa francesa. Una trenza francesa sencilla, cojo un triángulo en la parte superior y comienzo a trenzar. Para la comunión, mientras le pongas unos adornitos bonitos, un peinado sencillo, yo uso trenza francesa, también la trenza holandesa y con unos buenos adornos van estupendas. Lo puedes adoptar según como le vaya mejor, recogido, recogido entero, pero son muy sencillos de hacer. Bueno, ¿te fijas? Estoy cogiendo alimentaciones anchas. ¿Vale? Alimentaciones anchas, bien peinaditas. Sí te aconsejo que cuando vayas a peinarla, antes de realizar el trenzado, que le pase si puedes un poquito una plancha, un secador, un marcado, un brushing, que se le quedará mucho mejor y con más volumen. ¿Vale? Yo no se lo he podido hacer ahora porque justo eso ha ido al colegio esta mañana y no se lo he podido hacer, pero queda muchísimo mejor haciendo un brushing o un planchado con onda. Bueno, yo he cogido ya la alimentación de la parte superior, la última, y voy a seguir cogiendo la alimentación de la parte derecha. Así, bien ancha, como he ido mirando hasta ahora. Vale. Ahora veis, la parte izquierda ya no lo alimento más y voy a alimentar un poquito y más en la parte derecha. Un poquito aquí, otro poquito más, pero se lo voy a coger en vez de detrás de la oreja, aquí arriba. Un poquito la alimentación, un poquito más por aquí. Así. Y sigo. Y sigo. Y vuelvo a coger otra alimentación como haciendo un arco en la parte superior. Y sigo haciendo uno de la parte superior. Y luego verán que se queda como si fuese una especie de cascada. Voy a ir en dirección hasta llegar a la parte izquierda, en dirección diagonal. Y ya está. Ya no voy a alimentar más. Lo voy a sujetar profesionalmente con un coletero. Una vez ya tengo hecho esto, aflojo un poquito y se queda como una sagua para que no se note la división. Y al hacerlo hacia abajo se va quedando como un relieve muy bonito. Incluso en la parte de adelante también se le puede dejar un poquito de relieve. Esta parte de aquí se le puede dejar un poquito con un arrocho. ¿Qué hacemos con la parte izquierda? Simplemente cojo en forma de triángulo. Así un poquito más adelante de lo que es la oreja, ¿vale? Un poquito más adelante de la oreja. Me escojo y ya incluso le puedo dar un par de vueltas sin hacer trenzas ni nada. O hacer una trenza finita. Lo pueden hacerlo haciendo la trenza o simplemente lo que es el mechón sin trenzar. Y lo vamos a unir. Y lo vamos a unir. Vamos a ir hacia abajo. Y lo vamos a unir a la otra que hemos hecho. Con una goma elástica. Que se están mirando los pelos que no debe. ¡Ay! Vamos a unir. Aquí ya está lo mismo. optimos. Un turno 5 Sepinado sencillito Cada vez. En la parte de adelante se queda muy bonita. Acuérdate siempre antes del inicio de la oreja en forma de triángulo, sempre la trenza. Muy sencillita Y en la parte izquierda Una trenza francesa Y queda muy bonito Tanto de un lado por otro Por el que se podría acojarlo un poquito Se le añade un poquito de laca Quiere darle un poquito de volumen Si tiene estrequitos Y quiere soltar algún pelo También queda bien Así Y ponemos ahora un adorno Le hemos puesto un adornito Que la verdad que este es el adorno Que utilicé yo para mi boda Se lo está poniendo ella Pero bueno, mira que lindo queda Si un adorno está así o más sencillito O se le puede poner unas florecitas A lo largo de la trenza También si se le ponen a lo mejor Unos adornitos También quedaría muy bonito Y el adorno ya es más elección de ustedes Pero bien opinado Muy sencillo para la comunión Queda estupendo Y ahora haré un ejemplo De un recogido Para el peinado de recogido Me he adelantado Para no tardar tanto Y lo que he hecho es En la parte de adelante Una división Una raya en el centro Y dos divisiones a los lados Hasta detrás de la oreja ¿Vale? Y en la parte de atrás He hecho tres coletas Que he cogido Una coleta desde esta diagonal Desde un poquito Donde está la raíz A dos centímetros más Hacia la izquierda Una diagonal He hecho una coleta La otra, otra diagonal A esta altura Otra coleta baja Y una última coleta En la parte de abajo ¿Qué voy a hacer en cada una? Una trenza simple Es una trenza simple En cada una Y seguimos avanzando Ya están Las tres trenzas hechas Y ahora lo que voy a hacer La de los lados La voy a ensanchar Un poquitín ¿Vale? Voy tirando Un poquito de la trenza Tirando La voy a ensanchar Un poco Tanto esta Como la otra Vale Ya lo tengo hecho Entonces ahora voy a hacer El recogido ¿De qué forma? Cojo Por ejemplo La trenza de la izquierda La llevo Por encima De la derecha Y sujeto Vale Y ya tengo Esta parte Sujeta Ahora El otro lado Hago lo mismo Lo llevo Hacia arriba Por debajo Mejor Vamos a ver Como va quedando Mejor La paso Por encima Y lo sujeto Con una traba Para rodear Lo que es la coleta Y le voy dando Forma Ya meto por dentro Ya tendría la parte De arriba Hecha Y para qué he hecho Esta trenza Para la parte De abajo Que se me quede También recogida Meto Por dentro Lo que me sobra De la coleta Y aquí Hago De esta manera A ver si se ve bien Doblo De esta forma También lo meto Por dentro Y lo agarro Con traba Y se queda Así Hacer un monito Sin necesidad De relleno Ni nada Vamos a poner Otro Y ya ve Con pocas trabas Ya está hecho Y en la parte De arriba Se le puede poner El adorno Y ahora Se estarán preguntando Si, pero ¿Y qué hago con la parte De adelante? Pues Bien sencillo Ahora Con la parte De adelante Soltamos Las pinzas Y simplemente Que luego Se va acomodando Con laca Si tiene flequitos Es darle Ahora yo Los flecos Estos como los tiene De las trenzas Se los pondré Con la plancha Le suelto Los flequitos Si tiene flecos Si no Ya directamente Le vamos Haciendo Un churrito Para atrás Y se lo Añadimos Al trenzado Vale Y hacemos Lo mismo Con el otro lado Dejamos Los flecos Fuera En este caso Porque ya tiene flecos Y si no Ya toda Entera También lo hacemos Como un churrito Y se lo Añadimos Hacemos Un cruce Así que Un punto Con traba Y ya lo que es Con horquillas Cerradas Lo pondríamos Lo seguiremos Metiendo Por debajo Del recogido Y ayudándome Del peine Vale Del peine Pues voy metiendo Lo que es Todos los pelitos Por dentro Simulando las horquillas Y ya con laca Es como fijo Todos estos pelitos Que se me pueden Ir por fuera Pero ya estaría El peinado Esto lo acomodamos Lo fijamos Con laca Y le pondríamos Ahora El adorno Según Más o menos Lo que cada uno Quiera Aquí esta peineta Se queda fija Disimulamos Las imperfecciones Y ya sería Un peinado De comunión Yo le he puesto Esto Pero puede ser No sé Otro Otro tipo De adorno Lo que ustedes Decidan Lo que ustedes Elijan Que quede bonito Que le guste a ella Y que le guste a ustedes Este sería Un peinado sencillo Para Lo que Un recogido Vale Y ahora esta parte Con plancha Le pasamos la planchita O el secador Y se quedaría Precioso Este peinado Y estas son Las dos ideas De esta semana Para comunión Que quieren más ideas Pues me lo ponen En los comentarios Y la semana que viene Les seguiré dando Ideas de peinado sencillo Para ir de comunión Muy lindas y guapas Si os ha gustado el video No olviden Darle a like Suscribiros Y compartirlo Con todos Vuestros amigos Adiós